Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio de Latin Live creado para explorar ecosistemas de emprendimiento en mercados emergentes. Ahorita estábamos hablando un poquito antes de iniciar la entrevista y quiero empezar con tanto que Sergio Marín es el CEO de Netux, una compañía que lleva en el mercado 14 años. Y justamente cuéntame, bueno ahora más adelante vamos a hablar de los orígenes de Netux, pero estábamos justamente hablando de por qué hasta ahora luego de 14 años te lanzas a buscar inversión y cómo ha sido ese proceso de inversión de levantar capital para una empresa que ya lleva 14 años en el mercado. Así es Catherine, bueno no, muchas gracias por la invitación, por el espacio y efectivamente vamos a conversar un poquito pues como de la hoja de ruta de Netux, cuáles han sido nuestros inicios y cómo ha sido ese proceso de crecimiento. Tal como lo mencionabas, nosotros somos una compañía de tecnología orientada a brindar soluciones al sector salud, lo que se configura hoy como una health tech, se conoce como health tech y Netux tiene una historia ya de muchos años. Nosotros llevamos en el mercado cerca de 14 años y en todos esos 14 años nuestra forma de crecer y de avanzar como compañía había sido de una manera muy tradicional y orgánica, con un crecimiento basado en el ingreso que generamos con los clientes. De una manera muy tradicional, lo que se denomina también como bootstrapping. Digamos que en un modelo de este estilo, este siempre ha sido nuestro modelo de crecimiento, valoramos mucho estos modelos porque a los emprendedores, digamos que los obliga a que los productos que estén desarrollando, o las tecnologías que estén diseñando, realmente agreguen valor a los clientes y permita que por el ingreso que generan con esos clientes puedan seguir construyendo y seguir creciendo como compañía. Entonces, esta compañía surgió hace 14 años, la fundé con un compañero de la universidad que se llama Juan Pablo Velázquez, es mi socio actual, mi cofundador. Y desde el comienzo, nosotros empezamos a desarrollar tecnología dentro de un concepto que hoy es muy conocido, que es Internet de las Cosas, que básicamente es como la capacidad de conectar sensores para medir el mundo físico y llevar esa información a Internet para visualizarla de forma remota y tomar decisiones. Entonces, ese concepto de sensores inalámbricos y de software en Internet y de arquitecturas en la nube, realmente es un concepto que hoy ya es muy popular, ya se conoce mucho IoT, en el marco de la cuarta revolución industrial. Entonces, se asocia también a inteligencia artificial, a blockchain, a ciencias de datos, a un conjunto de tecnologías. Pero, hace 14 años, cuando nosotros comenzamos, nosotros evangelizábamos en el uso de esas tecnologías y en sus aplicaciones en diferentes industrias. Nosotros nacimos inicialmente de un grupo de investigación, trabajamos en un grupo de investigación de ingeniería biomédica. Eso ha sido muy valioso porque, al final, desde el origen, hemos estado ligados a tecnología para el sector salud. Pero, una vez comenzamos a, digamos, desarrollarnos como compañía, dijimos, hombre, esta tecnología de Internet de las Cosas, en la que veníamos trabajando, de llevar información a la nube, de forma inalámbrica, diseñar dispositivos electrónicos, que era, la verdad, como muy nueva también para la región. O sea, era nueva para el mundo, pero decir que en América Latina y que, particularmente en Colombia y en Medellín, estábamos desarrollando IoT hace 14 años, era muy complicado que las compañías locales entendieran eso. Entonces, nosotros empezamos y, cuando comenzamos, dijimos, hombre, esta tecnología tiene un espectro de aplicación muy amplio. Entonces, creo que podemos, no solamente diseñar soluciones para temas de salud, sino para otras industrias. Incluso, en el momento, digamos, inicial de la compañía, en los primeros años, nosotros, de manera consciente, intentamos evitar trabajar mucho en ingeniería biomédica, también por respetar un poquito todo lo que se había hecho en el grupo de investigación, pues que habíamos trabajado en investigación, como que al final dijimos, venga, empecemos a utilizar esta tecnología y todos nuestros conocimientos de electrónica, de sensórica, de software en la nube, para impactar otras industrias. Empezamos a trabajar, Catherine, en diferentes industrias. Trabajamos en el sector ambiental, en agricultura, en retail, diseñando tecnología de internet de las cosas. En esa época, como te he contado ahorita, nosotros teníamos que hacer unos ejercicios de evangelización. Ir donde los clientes y, básicamente, convencerlos de que este tipo de tecnología iba a cambiar su industria, iba a ser mucho más eficiente su operación, pero salíamos de ahí sin negocios. O sea, salíamos dándoles como una cátedra de transformación digital hace 14 años. Dándoles, pero explicas súper bien qué es el internet de las cosas, te explicas demasiado claro. Claro, claro. Sí, en ese momento es mucho más fácil entenderlo y explicarlo. Pero si usted devolviese en el tiempo... Hace 14 años no era tan fácil entenderlo. No era tan fácil, porque vos hablabas del concepto de nube. Es que, ¿a cuál nube? O, ¿a cuál nube? Tal cual. O de sensórica, de comunicaciones inalámbricas. Exacto, era más complicado. Pero nosotros empezamos un proceso que sabíamos que era de largo aliento. Ese también ha sido uno de los elementos fundamentales de esta compañía. Y es que, por el estilo y la cultura que hemos construido, sabemos que las cosas bien hechas toman tiempo. Hay que tener paciencia y perseverancia. Entonces, comenzamos con un ejercicio de largo aliento y de empezar a impactar esas industrias. Yo veo que, perdón, yo veo que llegaste de una manera muy orgánica a constituir a un sector, a hacer la GELTEC. Creo que de gran protagonismo en este momento en el país, en el sector. Y tras muchísimos años de trabajo, hoy te enfrentas, digamos, a levantar, empiezas a levantar capital para acelerarte en todo sentido. Ese proceso de levantar capital para un empresario que ya lleva 14 años en el mercado, ¿cómo es? ¿Cuál, cuál? ¿Cómo lo enfrentas en Colombia? Porque aunque estás en un sector que, desde la pandemia, estuve leyendo que está levantando mucho capital actualmente. En América Latina sigue siendo muy complicado ese levantamiento de capital. Así es. Pues, mira, nosotros, como lo decías, pues, la compañía, y te venía contando, lleva un crecimiento orgánico durante 14 años. Y en la medida que veníamos madurando como compañía, íbamos enfocando cada vez nuestros esfuerzos también de manera orgánica en el sector salud. Y empezamos a darnos cuenta que la tecnología nuestra agregaba mucho valor. Mucho valor a hacer mucho más eficiente la operación del sector salud y a resolver dolores que tiene la industria. La industria de la salud, desde el punto de vista asegurador, desde el punto de vista prestador y también de gobierno. Entonces, en los últimos años empezamos a configurar nuestra tecnología realmente solo a salud y enfocarnos mucho en esta vertical. Y aquí es donde empieza la, digamos, estos últimos años de Netflix y la nueva era de nuestra hoja de crecimiento. Y es donde empieza a tener sentido levantar una ronda de inversión. Pues, porque ya con la historia y con ese pivoteo y ese crecimiento orgánico, logramos encontrar como ese product market fit en salud. Y creemos que en ese momento es donde uno dice, listo. Bueno, se configura no solamente una trayectoria de Netflix que nos permite tener capacidades desde el punto de vista tecnológico, sino también una compañía ya con una cultura establecida, un grupo y una estructura de trabajo consolidada. Y también empezamos a ver que era el timing desde el punto de vista de mercado. Entonces, como tenemos el mercado preparado y se nos abre también un tercer elemento que es circunstancial y es, se detona esta pandemia. Entonces, casi que como que los elementos estaban preparados para decir, hombre, nosotros estamos preparados desde el punto de vista tecnológico y como equipo y compañía. Entonces, definitivamente el mercado está necesitando esta tecnología, sino no solamente el mercado local, sino nacional y regional. Y además aparece esta oportunidad donde la salud cobra mayor relevancia. Entonces, ahí decimos, es el momento para acelerar nuestra hoja de crecimiento, nuestra hoja de ruta. Y aquí debemos hacerlo, no solamente inyectando capital externo, sino también inyectando como lo que se denomina como ese capital inteligente, el smart capital, que es, hombre, contacto, acceso a nuevos mercados, acceso a nuevos mercados. Entonces, empezamos a entablar conversaciones con fondos de inversión, con corporativos. Y hoy ya se han venido consolidando una de esas conversaciones, una de ellas es con LatinLib. Con LatinLib, sí. Tal cual, en la que creemos que juntarnos y tenerlos ya a bordo va a generar un impacto importante en acelerar nuestros objetivos y acelerar esa curva de crecimiento. Y en eso estamos. Entonces, retos, Catherine, muchos por ser una compañía como ya con una historia y una trayectoria. Pero, para nosotros, este es como un nuevo renacer desde el punto de vista de ya atacar un mercado más regional con un foco y un nicho y unas capacidades. Entonces, nada, muy contentos, pues, con muchas, digamos, expectativas de futuro. Y también siendo conscientes, lo que me preguntabas, que en general en el mundo los ecosistemas de inversión asociados a la tecnología para salud se están, digamos, creciendo de una manera importante. En el marco de la pandemia, en el marco del año pasado, lo que va del año pasado, lo que fue del año pasado y lo que va, pues, de esos primeros días de este 2021, se han configurado muchas compañías rondas de inversión importantes alrededor del mundo. Las Eltec están teniendo una relevancia muy, muy alta y nosotros queremos entrar en, digamos, en esas dinámicas y aprovechar esta oportunidad para brindar estas tecnologías y que hagamos mucho más eficiente la operación de las instituciones de salud y ayudemos a salvar bienes. ¿Ese relacionamiento con los inversionistas lo estás teniendo solamente a nivel local o también te estás lanzando a hablar con inversionistas de afuera? ¿Los estás buscando? ¿Cómo estás viendo ese proceso? Sí, nosotros inicialmente teníamos, pues, como en nuestro mapa de crecimiento, inversionistas locales para consolidar la estructura de operación y empezar, pues, a ver, ya luego explorar a nivel regional. Pero las conversaciones empezaron a darse también de forma muy orgánica con inversionistas de afuera, de la región, que están viendo, pues, desde México para abajo, viendo como oportunidades en las que ellos pueden ser no solamente jugadores que inviertan capital, sino también como todo su conocimiento de la región, ¿cierto? Entonces, México se vuelve un país para nosotros interesante, Centroamérica y algunos países de Latinoamérica. Entonces, estamos llevando esas conversaciones muy hacia ese sentido, en la que nosotros podamos ir involucrando inversionistas, que nos agreguen valor también en la operación local de cada uno de estos países, porque definitivamente nuestra hoja de ruta de crecimiento, nuestro, lo que nosotros decimos nuestro norte, nuestro norte es el sur, es Suramérica, y es empezar a lograr desplegar la tecnología que desarrollamos en Netflix en esos otros países que tienen culturas y necesidades de acceso a tecnología para que se vea de una u otra forma reflejado en salud, muy similares a Colombia. La premisa de ser el primer hospital digital de América Latina creo que es la que vas a llevar a fortalecer con esta ronda de inversión que estás levantando. ¿Esa ronda en qué la vas a usar para acercarte como a esa gran visión de la que ya hemos hablado? Sí, digamos que la visión de ser el primer hospital digital es como ese moonshot, es como ese gran objetivo de largo aliento en el que creemos que de una manera muy natural, por las aproximaciones que estamos teniendo, de desplegar tecnología. En aseguradores, en IPS, IPS o prestadores de servicios de salud, son clínicas, hospitales, farmacéuticas, laboratorios, pero también en gobierno, como en esas tres dimensiones, básicamente nosotros estamos teniendo como un ciclo completo de lo que es la atención en salud. Y con esa tecnología, pues con la tecnología que nosotros desplegamos, nos empezamos a dar cuenta que gran parte de la tecnología que nosotros les entregamos a estas entidades, porque somos una compañía B2B, o sea, nosotros vamos a otras instituciones, esos son nuestros clientes muy corporativos, institucionales, gran parte de la tecnología que les desplegamos, ellos las usan en sus usuarios finales, que son los pacientes, tanto en la dimensión de prestadores, que son cuidando, digamos, a pacientes que están enfermos, en la dimensión de aseguradores, que son cuidando a las personas que están aseguradas y que les interesa que no se deterioren, que no entren en un ciclo o en una espiral negativa para que no se deterioren y les consuman los recursos, como en gobierno cuidando a los ciudadanos desde el punto de vista de salud pública. Entonces lo que vemos nosotros es que en la medida que vamos avanzando en esas tres dimensiones con nuestra tecnología, posicionándonos muy bien, lo orgánico y natural que va a suceder, y por eso es que ese es como nuestro lema de futuro, es que la tecnología que desplegamos va a empezar a configurarse de tal manera que va a empezar a ser autónoma, a llegar al usuario final y a prestarle esos servicios de salud digital, en donde la salud la vemos más allá de la enfermedad, ¿cierto? Hoy en día se ve la salud como siempre pensando en la enfermedad, en pacientes. Nosotros vemos la salud de futuro más asociada, centrada en la persona, en todos los asuntos que tienen que ver con prevención, con hábitos de vida saludable, con un montón de elementos que configuran la salud de un ser humano. Entonces, esa frase, Katherine, es como nuestra línea de futuro, pero hoy la ronda que estamos levantando, que es como nuestra primera ronda de inversión como compañía, está muy enfocada realmente a permitir notar los siguientes pasos para seguir hacia adelante, hacia allá. En esos primeros pasos, esta ronda la vamos a usar básicamente en tres objetivos. Vamos a trabajar muy fuerte en todo lo que tiene que ver con las personas y el bienestar del equipo, que para nosotros es el centro de la compañía. Todo es acerca de las personas y es todo lo que gira alrededor del equipo, que son los que construyen y desarrollan la tecnología. Dos, vamos a trabajar muy fuerte en todo lo que tiene que ver con ingeniería desde el punto de vista de hardware y software, para que los equipos que nosotros desarrollamos y nuestra plataforma en la nube pueda configurarse muy, lo que se llama plug and play, y permita desplegar la tecnología en otras latitudes diferentes a Colombia sin tener que, digamos, tener mucho equipo técnico de implementación y soporte en cada una de esas regiones. Sino que casi que la tecnología sea muy plug and play y funcione sin necesidad de tener mucho despliegue técnico de personal de soporte en cada región. Y por último, creemos que también es un buen momento para empezar a tener los primeros elementos fuertes asociados a cómo con la data que estamos recogiendo hoy empezamos a agregar valor en una capa superior asociada a analítica de datos y entrenamiento de sistemas como que permitan configurar sistemas inteligentes, dando inteligencia artificial, para evitar tener que tener personas en la capa superior que monitoreen los pacientes, sino tener robots y autónomos entrenados que monitoreen los pacientes y que nos den esos insights o esos elementos claves para atender cientos de pacientes y monitorear cientos de pacientes sin necesidad de tener cientos de doctores. Digamos que básicamente la tecnología que nosotros estamos desarrollando va a ser un amplificador, un amplificador del conocimiento del staff del sector salud. Nosotros con nuestra tecnología podemos habilitar el monitoreo y el seguimiento de cientos de pacientes para aseguradores o para prestadores con un staff médico ilimitado. Eso optimiza mucho los recursos y también de una u otra manera amplifica el alcance y democratiza el acceso a los servicios de salud. Bueno, no, esperamos de Latin Live poder acompañar esa visión y ayudar a ese objetivo que es amplificarte y ser el primer hospital digital de América Latina. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Cate, y a ustedes. Gracias.